¿Cuáles son los niveles más potenciales de fosfato? Para generar las áreas las cuales vamos a estudiar, utilizamos la información que nos suministra la ANM, parques nacionales, reservas forestales y zonas de indígenas inmediitudes. Las áreas que quedan libres después de este cruce y que contienen las unidades geológicas de nuestro interés, se seleccionan para desarrollar el proyecto. Gracias. 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 Gracias.